Fueron motochorros de madrugada, rompieron una vidriera de una concesionaria de automotores en Montevideo 90. Se llevaron una pantalla de plasma. La policía los detectó y los persiguió. Arrojaron la pantalla, abandonaron la moto, se internaron en Villa Quilmes y todavía los están buscando. La moto había sido robada días atrás en Ingeniero White. Habrían sido cuatro en dos vehículos. Por ahora de ninguno se tiene ni la más mínima noticia. Otra vidriera.